Música 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 Son mucho teatré, un buen abunto pasado Un aroma francés, un flor de dulado Pero escucho tu voz en el contestado Y mi sueño de noches, me lo voy a pasar En este día yo no puedo entender Que hay años papá, que vamos a hacer Y tu novio volvió hacia cerro El sol sabe que ahora es mi día Fue el amor en mi amor Sala mi corazón Quédate conmigo Fue el amor en mi amor Sala mi corazón Quédate conmigo No puedes decir que te he sido de acá A tu novio o papá Y a tu mi hija Si te hagas pipo ya es mi noche Olvidarte de todo el noche Hoy puedo morir mi amor Sala mi corazón Quédate conmigo Hoy puedo morir mi amor Sala mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Ahí está gente, muchísimas gracias Volvemos dentro de 15 minutos